Música Sa bawat munguluhado ka Sigil ko ay piso Sa bawat lumuluhang piso Alay ko'y dugo May kasama ng kabagin Kaibigan Kasa ko'y humihinga Pagpaga, sabay, sabay, sabay Aleluya Si no sa bawat, si no ka le Sumi yao, kayu ka me Aleluya 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 Hey, hey, hey Oka nese yun pal Toto nese yun pal Toto nese yun pal Toto nese yun pal Toto nese yun pal Masaya ka, Don? Masaya ka? Masaya ka? Napakagod ako eh Okay ka, Don? Go Babu, ha? 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 Kilala mo kami Anong laki-laki ng pangalan namin dun, oh? Narda? No 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, George! Dios, Dios mira lo que es? ¿O, que es lo que estás? ¿O, que es lo que estás? Mayor, ya no nos eina. No, no tenemos nada, no tenemos una canción. ¿Para que si no nos damos a la dune dame? ¿Verdad una cosa enorme? ¿Qué es lo que se está haciendo? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!